Voy a hacer una versión un poco distinta a lo que es la original. Y estoy pensando, a ver, cuando la estaba haciendo, digo, ¿dónde se darán cuenta qué canciones? ¿Qué parte? ¿En el estribillo? ¿Cuándo empiecen a cantar? La blanca, que no moza así, no... 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 La blanca... La blanca, que no moza así... La blanca...